Hoy en 15 minutos para aprender, te enseñaremos cómo obtener este resultado con los nuevos filtros neurales de Photoshop. ¡Comencemos! Antes de comenzar, verifica que tengas actualizada la versión de Photoshop 22.0. Una vez la tengas instalada, solo dale a Abrir. Al poder practicar con los filtros neurales, te aconsejamos usar una foto retrato. Yo voy a usar esto de aquí. Una vez lo tengas abierto, ve a Filtro, Neural Filters. Aparecerá un nuevo panel al lado derecho. Podrás ver los filtros que ya están terminados, que es suavizar la piel y transferencia de estilo, y luego los filtros que están en versión beta. Vamos a probar con el retrato inteligente. Para poder activar el retrato inteligente, solo debes darle clic a este botón negro que está al lado de la palabra beta. Recuerda que para poder utilizar este filtro, debes tener conexión a internet, ya que este filtro procesa los datos de la imagen en la nube. Para poder activar las expresiones, solo debemos darle clic a los recuadros de la izquierda, o tal vez solo mover este círculo a la derecha para poder aumentar la felicidad. Podemos ver como la sonrisa se incrementa. Sin embargo, si lo movemos hacia la izquierda, las esquinas y los labios van hacia abajo para tratar de simular una expresión más triste. Probaremos el filtro de sorpresa con esta foto con una expresión más neutra. Lo activamos y vamos hacia la derecha. Podemos ver como cambian algunos aspectos del rostro para poder simular la sorpresa. Y con la opción ira, también pasan cosas similares. En la sección sujeto, podemos ir modificando ciertos aspectos, como por ejemplo la edad. Si vamos hacia la izquierda, vamos a rejuvenecer ligeramente el rostro. Sin embargo, si vamos hacia la derecha, vamos a envejecerlo. Con la opción mirada, podemos mover hacia donde se dirigen los iris. Hacia la derecha, o hacia la izquierda. Con la tercera opción, densidad del cabello, podemos incrementar el volumen de este. O también reducirlo. También podremos cambiar la dirección del rostro. Si queremos que mire un poco hacia la derecha. O si queremos que mire un poco hacia la izquierda. Recordemos que este filtro está en beta. Así que habrán algunos errores como estos que van a ir sucediendo. Solo te recomendamos que puedas ir midiendo la cantidad de filtro que aplicas para que se vea mejor la imagen. Con la opción dirección de luz, podemos mover hacia donde se aplican las sombras y las luces. Hacia la derecha. O hacia la izquierda. Con la opción desvanecer, podemos definir que tanto se van a ir uniendo los bordes con el fondo. Ya que la aplicación trabaja con inteligencia artificial, hay ciertos aspectos que pueden verse un poco raros al momento de usarlos. Así que con conservar los detalles únicos, harás que el sistema obtenga ciertas imperfecciones que hacen que un rostro se vea más natural. La siguiente opción que vamos a probar es profundizar la neblina. Con esto, vamos a poder controlar un poco el ambiente en el que se encuentra la persona que ha sido fotografiada. Podemos cambiar la neblina, que es para quitarle un poco la intensidad al fondo. En cuanto a saturación y qué tanto se puede notar. Aquí vemos que se vea un poco más gris. Y con calidez, lo que podemos hacer es cambiar que este fondo se vea un poco más frío. Frío o un poco más cálido. Antes de darle OK, define tu salida. Vamos a darle a Filtro Inteligente y le das OK. Podrás obtener estos resultados con los nuevos filtros neurales de Photoshop. Una versión más joven o una versión más vieja. Recuerda que esos filtros están en beta, así que solo te recomiendo que sigas probando hasta obtener el resultado que más te guste. No olvides suscribirte al canal para seguir aprendiendo algo nuevo en cada video. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete al canal!